¡Suscríbete al canal! 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 acá vamos a ver que ver un in brunin no lo vio no lo vio brunin porque no lo viste y reiner no se atreve a salir pero que va a tener que salir la zona lo va a apretar tiene que salir ahora sí por la ventana pero recibiendo mucho más daño que brunin brunin que ya lo escuchó y está esperando que aparezca pero en el que va a tener que correr lamentablemente los pasos lo de data listo fuiste bueno brunin que se lo cobra sin problemas pasó por cima de los pisó pisó total véi está durango velho está durando velho ele vai se aproveitar ele vai se aproveitar tá durando como reviver le da le e agora tem um aumento querido eu tenho momento que ele não tem momento é grande é demais era o momento dele Y eso va a ser complicado Vamos, Pepe va a salir Va a salir a los escopetazos Listo, el primero en la cabeza Y Felipe que complementaba American Pie eliminado Muy lindo ahí Eso sí que es hacer ganas del CQB Close Quarter Battles ¿Qué es eso, guys? ¿Nguien acerta a HS? Siso de la panela ¿O es eso? ¿A qué es eso? ¿Qué brinca de foice en el cielo? ¿Y nadie acerta a HS? ¿Qué brinca de foice, cara? No real, daía Si curó ¿Qué brinca de foice? Los pasitos que van a dejar alertados a la gente de vacinados Y aquí Filipinas tiene que jugar Vaya, vaya, castigue Encontraba al primero los gritos sí señor la confirmación no lo va a confirmar que lo va a confirmar va contra el compañero vaccinados eliminado amigo es difícil no ver un jugador full 3 y y o sea de un rasgador primero un contra un contra un aaaah ni colonel ni colonel rippa que se iba borrado y ahora oh oh sobre delirio boys cuidado mcr pero que esta haciendo porque se van a meter al azul señor señor mira porque te expones así si le estaban tirando a otro lado la gente de papitas en complicaciones este último jugador que esta quedando vivo de nada va a aparecer vacinado para eliminar finalmente a las papitas fritas es lo siguiente el nombre es que es paramo, que era 3, paramo golden gun o sea, en este modo inclusive para el mapa paramo la única arma disponible es pistola r1845 los danos al tronco y a cabeza serán de 200% y las demás partes del cuerpo serán de 10% el tiempo para levantar su compañero de equipo será reducido a un mínimo o sea, un segundo clica ya insta que distancia el nombre del equipo mira esa bala de chucky pegué no time pegué no time felipín felipín que va a sentir ahí llegar la gente de bola 8 por favor por qué tan ingenuo abría la puerta con una granada en la mano mala idea solamente fuegos de artificio para poder seguir celebrando y 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